Hola, ¿qué tal? Aquí les traigo un video de los cupones que vamos a recibir este fin de semana de diciembre 13. Vienen dos inserts de cupones, vienen un SmartSource y un RetailMeNot. Yo recibí en el correo solamente RetailMeNot, así que les voy a informar de los cupones que han venido para aquí. Puede ser que usted reciba en su correo cupones distintos. Tenemos un dólar para Snuggle, Stappin Shop por lo general lo tiene un poquito más de 3 dólares. La aplicación de Bora suele tener reembolsos para este producto, así que es posible que yo lo haga el domingo dependiendo el precio y dependiendo si el reembolso sigue disponible o no. Hay un cupón de un dólar para los jabones de All. Coupons.com ha tenido uno de un mejor valor, el de Coupons.com es de 1.50, así que les recomiendo que tengan ese, pues aún no expira. Hay cupones para el helado de Breyers, pero el cupón es de 50 centavos. Aún doblando y haciéndose un dólar no me parece una buena oferta, al menos a mí. Este producto Miley tiene un cupón de un dólar, es algo que la verdad nunca he comprado. Cinco dólares en dos productos de L'Oreal Paris para el cabello. Si es que Rite Aid saca algún cupón en la circular de ellos, es posible que haya una buena oferta. También he visto en Rite Aid a veces que tienen estos productos en rebaja, a ver cómo nos va con ese cupón. Sería un excelente cupón. Hay cupones para los productos de Aquaphor, que son primos hermanos de Elcerin. Hay cupones de dos dólares, de un dólar y de dos dólares. Ahora mismo Stop and Shop tiene la oferta. Compre uno, llévese uno gratis. Es posible que por allí haya una buena oferta. Creo que el más barato cuesta como 4 o con 79. Así que si usted utiliza, asumiendo que el cupón de dos dólares pasa por el producto gratis incluso, usted pagaría 79 centavos. No sé si CVS tiene alguna oferta como eso. Luego tenemos para los productos de Nivea o de Nivea. Si usted logra tener estos cupones hasta el día de mañana, CVS tiene una oferta, compre dos, le damos cinco dólares. También tiene un rebate de la aplicación de Ibora. Así que sería una excelente oferta. Hay el cupón de tres dólares en dos, pero esos ya son los opciones solamente. Y aquí están los cupones para los productos de Elcerin. Y súper rápida el insert de cupones. Ya se acabó, pero no se olviden de comprar el periódico. Vienen dos inserts y siempre nos ayuda a obtener productos gratis o a muy bajo precio. Los veo a la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!